Tuvimos conocimiento de estos sucesos. Inmediatamente mi persona y el equipo de gestión tuvimos una reunión donde hemos solicitado todita la información al área de logística y se ha hecho con un documento, con un oficio. Porque aquí en la dirección tenemos un órgano de control interno. Entonces se le ha solicitado a la responsable, a la licenciada responsable de esa área, la licenciada Delia Mariaca, que en 72 horas nos entregue. Porque ese es el plazo establecido. Nos entregue toda la información de todas las compras que se han hecho por el convenio marco. Si bien es cierto, el convenio marco es una modalidad con la que la institución trabaja para las compras, adquisiciones de computadoras, escáneres, impresoras y otros productos de empresas que están inscritas dentro de este convenio. Ahora, dentro de ello, cada empresa pone sus precios. ¿No es cierto? Pone sus precios que son estandarizados. Ahora, el tipo de adquisición que se ha hecho de la computadora definitivamente es una computadora de último modelo, de último alcance, que se ha pedido sofisticada, es cierto. Pero lo que podemos decir es que hay varias casas que ofertan los productos a diferentes precios. Y justamente esa es la investigación. Se ha habido tantas ofertas, ¿por qué realmente se ha adquirido de repente a la casa? Que sí, ese es su precio, pero que está dentro de los más altos. Eso es lo que se ve bastante extraño. Se ha hecho un estudio de mercado y se ha optado por el más elevado. Claro, no podemos hablar de sobrevaloración ni nada, porque eso está en la página del CEASE. Cualquiera lo puede revisar, puede entrar a la página de esa casa y vemos que realmente ese es el monto. Pero a su oficina, directora, disculpenme, ¿su oficina no llega en los requerimientos que van a hacer? ¿Llegan con todos los montos para que usted tenga más o menos conocimiento? No. Nosotros como dirección logística es el área que hace las adquisiciones, entre el CEASE, hace las propuestas, todo. Pero lo que llega por dirección es el área usuaria, hace su pedido, nada más. Entonces nosotros damos el visto bueno para que haga el pedido, ¿no? Si es que tiene presupuesto, que se haga el pedido, luego pasa administración, administración ordena que si el administrador ve que realmente haya presupuesto en esa estrategia para ese producto y luego nuevamente baja logística para que ya ellos hagan la adquisición y hacen todo el proceso. Mejor dicho, ustedes confían del personal. Sí, por eso es que nosotros tenemos cada área, ¿no? Hay administración, hay logística y hay tantas áreas donde por eso hay los jefes, hay los responsables, ¿no? Encargados de todos los procesos. Logística hace su trabajo independientemente. Claro, si bien es cierto con el área usuaria en coordinación, ellos pasan los pedidos y todo, pero logística es el encargado de hacer ya tanto las adquisiciones, la valoración de precios, ver a qué empresa realmente es la que se le va a determinar. Pero eso ya no es parte tan... Si todo el tema del proceso de adquisiciones es transparente, entonces ¿por qué se ha hecho una especie de cacería de bruja aquí dentro de la red para detectar y determinar quiénes fueron las personas que han filtrado esta información a los medios de comunicación? Es el caso, por ejemplo, de Jorge Vázquez Hidalgo, el primer personal que le han dado vacaciones, que ha sido trasladado a otro lugar. Sabemos que está en el puesto de salud de la natividad. Sí, bueno, nosotros tenemos la referencia de que el señor, bueno, es la persona que ha sacado la información. Y nosotros como gestión no estamos, como se dice, no nos oponemos a que cualquier persona pueda pedir mediante la ley de transparencia la información. Ahora, si él ha sacado la información, supuestamente tenemos ese conocimiento, pues nosotros tenemos de qué quejarnos mientras la gestión sea limpia y transparente. Pero, ¿y la represión es la que se ha tomado contra el trabajador de sacarle del área donde estaba y trasladarlo a otro lugar? Bueno, justamente nosotros tenemos un, ¿cómo se llama?, un requerimiento de la jefa del establecimiento de la natividad, no, este, natividad, ¿no?, de la natividad. Ya la doctora había solicitado con anticipación, bueno, un personal que se le necesita, que necesite. Entonces nosotros no hemos hecho ningún abuso de autoridad, simplemente dentro de los parámetros y el perfil que él tiene, hemos mandado, porque también ustedes saben, como periodistas, tienen conocimiento, ¿no?, que en los establecimientos de salud siempre hay quejas de que hay mucha gente, de que no tienen personal. Entonces un poco también para apoyar en ese sistema de ese puesto de salud, de repente de que se agilicen un poco las actividades.